Primero que todo empecemos con Aarón y dejamos el plato fuerte que es una invitación muy especial para este fin de semana con Javi. Aarón, cuéntanos de qué nos vas a hablar en el día de hoy. Pues muy buenas tardes Juan, buenas tardes televidentes que nos estáis viendo a través de la pantalla. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco así complejo y complicado, que es cuatro leyes, ¿vale? Para tú aplicar el desapego. ¿Sabes lo que es el desapego? Intuyo que sí, pero explícamelo mejor. Bueno, el desapego es romper con aquellas ataduras que te atan a un pasado o a una persona o que no te deja avanzar, ¿no? Ok, vale. La costumbre que tiene uno hacia alguien, digamos. Hacia alguien, o hacia cosas. O hacia algo, o hacia algo. Vale, sí, normalmente uno lo asocia hacia personas. Sí, claro. Vale, ¿cuáles son esos tips o esos...? Bueno, mira, le voy a pasar por el primero. Vamos. Eres responsable de ti mismo. La primera ley para practicar el desapego es porque tú eres responsable. Es responsable de ti mismo, de lo que tú hagas, de lo que tú decides y no tiene la culpa las demás personas, ni con la persona con la que estás, ni tus amigos, ni con la gente que te rodea. O sea, siempre es tú mismo, tus ideas y lo que tú hagas, ¿no? Perfecto. Segundo. El segundo. Vive el presente, acepta y asume la realidad. O sea, hay mucha gente, hay mucha gente que vive en el pasado, el pasado arrastra su presente y hace que su futuro sea igual de descuadrado, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, creo que un paso muy importante para aplicar ese desapego, para romper con esas ataduras, es que olvides el pasado y vivas tu presente. Por ahí leí al otro día que quien vive en el pasado no disfruta del presente y nunca llegará al futuro, ¿no? Entonces, es que es importante que dejemos atrás eso y que empecemos a centrarnos en el hoy, que es lo que realmente importa. Claro, porque el pasado a pasado está. O sea, el pasado es algo que pasó en tu vida, pero que hay que aprender a pasar página en muchos aspectos. Sí, señor. Tercero. Vale, el tercero. Promueve la libertad y permite que los demás también sean libres. O sea, es lo típico de que cuando tú no puedes hacer algo o tú no eres libre de expresarte, siempre hay gente que podemos llamar que son tóxicas por alguno u otro motivo, quieren que la otra persona esté a igual de su condición. Y pues si eres una de esas personas, estás equivocado porque no estás aplicando el desapego, porque estás atado a eso que te hace que no seas libre y por lo tanto contaminas a las demás personas que tampoco lo sean. ¿Qué equivocada tú estás? Recuerde, recuerde que cuando alguien a usted le dice que no puede hacer algo es porque probablemente él ya no pudo. No se fija en usted, sino que se fija en él mismo. Cuarto. Es su propia frustración. Es la que tiende a exponer, ¿no? Su auto frustración. Claro, que inconscientemente a veces lo hacemos. Ok. Sabes que hay que también hacer eso. Sí, como yo no pude, nadie puede. Ahora sí, cuarto. Dice, asume las pérdidas porque sabes qué sucederán tarde o temprano. Pienso que cuando tú tienes una relación y en este ámbito ya más así como amoroso, cuando se rompe una relación, hay mucha gente que dice, no, es que no puedo superarlo, es que no sé qué, no puedo superarla y tal, tal. Entonces, querido amigo, querida amiga que nos estás viendo ahora mismo, no es que no lo puedas superar. El problema es que tú estás apegado a esta persona, estás atado a esta persona, pero la culpa es tuya porque, y perdóname que te lo diga, porque tienes unas ideas equivocadas. El problema son las ideas que tú te haces respecto a esa persona, o sea, plantas en el futuro, ya que esta persona va a seguir para allí, va a seguir para allá, ¿sabes? Y cuando llega el momento de una ruptura, dice, ¿sabes? Ahí sigues atado, o sea, no, no, eso no puede ser, eso hay que cortarlo de raíz y entiende que no es el hecho de que la persona te haya dejado lo que te haya pasado, sino las ideas equivocas que tú te has hecho respecto al tema. Cuéntame usted de quién está apegado, o por qué me trajo ese tema, está apegado de alguien y quiere sacarlo. No, no, nada que ver. Quería desahogar hoy aquí en su mí, dijo, hoy traigo el dedo. No, nada que ver, créeme que eso es un tema que yo lo aplico, que yo lo aplico mucho, el desapego, y por consejo propio digo que mejor estar desapegado que apegado. Mejor desapegado conocido que apegado por conocer. Mejor dicho, mejor dicho.